Pásele, pásele. ¿Qué andan haciendo, cabronas? ¿Me oyen? Ya tarde, andaba ocupada, ya van a ser las 7 de la tarde. A ver... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me ven? No les podía grabar temprano, cabronas, perdónenme. Andaba bien ocupada, pero ya me desocupé. Tarde, pero segura, cabronas. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Estoy grabando mis dos páginas, ¿eh? Empezamos con el puti maquillaje. Ok, cabronas, voy a ser mitad mujer, mitad hombre. Pero una vez, Canadá. Por ser la más hermosa. ¿Qué andan haciendo, cabronas? A ver... Compartan, compartan. Acabando este video, cabronas. Les voy a subir un nuevo video a mi canal. Entonces, saludos, Fanny. ¿Cómo estás, Marcel? Yo también te quiero. Garais, Maribel, María, Airam. No sé, cabrona, no sé si debería de estar grabando en dos páginas. Ustedes, ¿qué me recomiendan? Isabel, saludos, Chaydez. Fui la 167. Angélica, Zoraida, Yajaira, Jazz, Jessica, Ari, Isabel. Bueno, me voy a empezar a pintar, ¿eh, cabronas? Agárrese los calzones. Vamos a ver. Mi esponja, cabronas. No la lavé, no la limpie. Siempre tienen que lavar la esponja, cabronas, porque la neta que se la están poniendo en la cara y... A veces, bueno, yo sí las lavo, pero a veces ando bien... Es más, ni las brochas tengo limpias, cabronas. Las tengo, unas sí las tengo limpias, pero unas no. La neta. Ok, cabronas, ¿cómo le voy a hacer? Saludos desde Shirt Central de Los Ángeles. Mary, Vivi, dice la gritona. No creo que... Creo que yo te gano. Yo soy más gritona que tú. Saludos, Damaris, hasta Michoacán. A ver, cabronas, ¿qué color me pongo? Te vas a maquillar de voy a dormir. Sí, me voy a maquillar. Dile a mi esposo, Daniel. Asosiegate, Daniel. No te asosiego. Sí, graba en las dos para que tengas más nuevas que se unan en el team, cabronas, dice la Fanny. Es que yo veo que aquí tengo 464, acá tengo 239. Entonces, no sé, cabronas. Si conviene grabar, pues sí, ¿verdad? Yo digo que sí, aunque sean poquitas. Poquitas, pero fieles. Poquitas, pero somos fieles. ¿Para qué queremos un número grande, cabronas? Si están las que tienen que estar, chingados. Ok, cabronas, primero me voy a pintar. Nos confundes. Pero soy la misma, cabronas, es lo mismo. No sé, no, 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 no sé cómo se confunden. Tengo dos páginas. O se confunden. Es lo mismo. Tengo un celular aquí, tengo otro celular acá. Pero al final estoy grabando lo mismo, cabronas. Salúdame, dice la Yolanda. Pase, pase. Allá están trabajando, ¿eh, cabronas? Acá están trabajando todavía. Dice Isabel que soy una chingona. Les iba a grabar, cabronas, pero... ¿Qué color me pinto, cabronas? A ver, me voy a pintar. La gritona dice que me asosiegue. Vivi, soy nueva, me caes muy bien. Ah, pues pásale, síganme en mi canal, ¿eh? A ver, ¿qué color me pongo, cabronas? Me voy a poner... Un color... Verde. Verde como el limón. A ver si me sale, cabronas. ¿No vas a comer, Checho? ¿No quieres comer, Checho? Saludos. Ok, me voy a poner verde. Y luego la otra, pues no me voy a pintar. Porque soy vato. ¿Cómo me voy a llamar? A ver, póngame un nombre, cabronas. Vivi, ¿cuánto cuenta tu experiencia de la cirugía? Ay, cabronas. Y luego van a decir que las enfado con lo mismo, cabronas. Pero ya tengo un video en mi canal. De mi cirugía, cabronas. Si quieren saber un poquito de mi cirugía. Para no enfadar, cabronas, con lo mismo. Porque la mañana también estaba hablando de lo mismo. No las quiero enfadar, cabronas. No quiero que digan, ay, siempre andas hablando de lo mismo. Y que no sé qué, y que no sé qué más. Ah, sí. Dice, saludos. Ha elegido que llego a Monterrey. Comentarios negativos no se toleran. Sí, cabronas, reportenlos. Nunca falta la venenosa. La que no soporta. Pues si no les gusta lo que ven, pues no me vean, ¿verdad, cabronas? Me encanta mirarte. Pues, ¿de qué quieren hablar, cabronas? A ver. Me voy a poner rápido, cabronas. Miren, yo soy rápida, ¿eh? Porque ahorita me van a ver. Voy a andar de vato, ¿eh? Ahorita estaba viendo una foto de... Pues, ¿qué? Pues, no tiene que... A ver. Pero no sé cómo le voy a hacer porque no tengo pelo, cabronas. A ver cómo me pinto acá. Si voy a ser hombre. Me voy a hacer como un candado, cabronas. Es como un... Como que si soy... Como que tengo un chingo de bigote aquí. Si fuera vato, fuera bien pirujo. Bien feo. Fuera un vato feo. Fuera vato feo, cabronas. Ya me miré en el TikTok. Me puse un filtro de vato y dije, Ya, Padre Santo, ni... Creo que ni me voltean a Berlín. Vivi, no hagas hecho el video de los 10 outfits. Te lo prometo que mañana lo voy a hacer. Ese es un buen video. Ese es un buen video. Pues, es que no he tenido tiempo, cabronas. Estaba ocupada. Extraño las confesiones con la tía. Bueno, dicen que mi tía no habla. Y luego ya dicen que la extrañan. Pues, iba a venir, cabronas. Pero le dije que iba a andar bien ocupada. Ella iba a venir. Dijo que para la otra iba a venir. Porque hoy es su día libre. Y mañana. Pues, si andaba ocupada, cabronas. Que hasta el banco se me olvidó. ¿Cómo me voy a... ¿Cómo me van a poner, cabronas? Viviano. El Vivanoc. Vivi, no has hecho video. Asosiegate, dice la Fanny. Ay, no, cabrona. Si fuera vato, de por sin de mujer. Tengo un chinguepegue. De vato ni se diga. Si fuera vato, tuviera 10 viejas, cabronas. O 20. Lo mínimo. Viviana a un lado y Viviana... Viviana a un lado y Viviana en el otro. A ver, pues, vamos a ver cómo quedó, ¿eh, cabronas? Me voy a poner unas pestañas que me dio María. María. Me voy a pintar aquí poquito. A ver, no. Ya ahorita hasta los ceos tienen pegue, cabronas. Ya ahorita hasta los ceos te ponen el cuerno, cabronas. Cabronas, ya ahorita ya ni sabes. Antes todavía andaba uno con un feo y nadie lo volteaba a ver. Ya ahorita, aunque andan feos, andan con todos. Hasta las feas tenemos pegue. Creo que las feas tenemos más pegue que las bonitas. Ahí va, cabronas, ahí va. Dice Damari, Dairas, que mi tía se duerme. Es que mi tía, ¿no ven que trabaja de noche, cabronas? ¿No ven que mi tía trabaja de noche? Y va, lo vamos a poner a la pestaña. Ok, ya vamos a trabajar el lado del hombre. El lado del hombre. No tengo maquillaje, a ver, vamos a ver. No tengo maquillaje, pues con polvo, ya qué, cabronas. Hay que usar la imaginación. Tengo como, ay no, qué feo, qué feo, me voy a ver. Ay, la Viviana, la barbona, la cara de chango. Padre Santísimo, se pasan de veras del calzón cagao. Hay unos que tienen hasta el pelo hasta acá, ¿verdad, cabronas? Se pasan. Viviana, la barbona. Viviana, la barba grande. A ver, cabronas, ¿cómo le voy a hacer? Le voy a hacer así porque pues estoy barbona, cabronas. Estoy barbudo. A ver. Pero me quiero poner como de candado de esos que tienen, como el flaco que tiene así bien, bien perro. Lo voy a hacer más negro, ¿eh, cabronas? Tiene que estar así bien chingón, cabronas, como de esos, como de esos vatos. A ver. A ver. Ay, no sé cómo hacerme la barba. ¿Cómo me la hago, cabronas? Los del candado, cabronas. Vas a andar con un vato y con una vieja, ¿eh? Para ir a tomar una cerveza. Al rato, para ver a las viejas. Para ver a las morras. A las muchachas. Espérense, cabronas. No, no, no. Soy vato. Tengo que decirles otro. Espérense, morras. ¿Dónde vamos a ir? A ver, me tengo que quitar esto porque... ¿A dónde la vamos? ¿A dónde apunta la bota? No sé si me lo estoy haciendo bien. Padre santísimo. Qué fea. De porcito y fea de vieja. Imagínese de vato. La viviana, la barbona. A ver. Ahí está, cabronas. Hasta la nariz. Hay vatos que tienen el pelo a la nariz. Un chivatonón bien guapo, mira. Y luego les vamos a hacer unas cejotas, cabronas. Porque estamos cejudas. Hasta acá abajo. Vamos a hacer... Hasta con las esas así. Viviana la cejuda. Ahí que... Que tenga el pegue a todo lo que da. A la Viviana anda con todo. Aquí los vamos a pintar pelo, cabronas. Para que digan, Aira. Para que digan... Ah, tiene el pelo. Está bien. No, parezco chango, cabronas. Compré el colágeno, pero no sé cuánto. ¿Qué? De la quijada, no. ¿Cuál quijada? ¿Qué es quijada, cabrona? Pues yo estoy viendo a este cabrón. Que lo tiene así. Me lo hubiera hecho así, ¿verdad, cabronas? Me lo quito. ¿Qué dice el público? A ver, ¿quién quiere andar conmigo? A ver, ¿quién quiere ir a cenar? Unos tacos. Del dólar. Porque soy codo. Soy codo. Soy de familia numerosa. Tengo 20 chiquillos regados. Imagínense, cabronas. Los vatos esos. ¿Dónde quieres comer? Algo barato, porque tengo 20 chiquillos regados. No los mantengo, pero... Ay, no, qué fea. Qué feo. Qué feo caso. Casi todas. No, es que hay unos vatos que tienen casi el cachete pintado, cabronas. Eso me lo hago bonito. A ver. Para que no digan... Ah, la Viviana no está tan... Jodelia, tráeme unos guaypis, hija. No te vaya a hacer daño, hija. Ya está caliente. Está muy... A ver, tráeme unos guaypis, hija. No soy tu mamá. Soy tu padre. Esta es mi mamá. Esta soy yo. Soy tu mamá. ¿Qué pasa, hija? Nada. A ver, cabronas. ¿Cómo me pinto? Y así va. Ah, tráeme unos guaypis, hija, porque ya hice un desmadre aquí. Me voy a levantar así la esta, cabronas. Así para que me mire así más... Más como vato. Dice, no manches, ya te desgraciaste. Ya pareces Larry. Ay, estos son guaypis para la cola. Ay, pues ni modo, lo que tenga en la mano. No, el Lely no tiene la... No, cabrón, también no, mame. El Lely no se mira tal madriado. Yo todavía me miro más madriada aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Te camates? ¿Dónde? Aquí. Ahí, porque aquí está mucho. No, pues así nací. A ver. ¿Así? Sí. Dice yo, guapo, Eloisa. Estoy guapo, ¿o no? Bueno, pues así un poquito, cabronas. Me voy a poner así. Y luego le voy a hacer así. Ahí está, cabrona, siren. Ahí va. A ver. Ay, Aurelia, aquí no pongas tus juguetes, se va a caer. Así, aunque sea bato feo. También tenemos pegue. A ver. Ahí está, cabronas. Soy de Sinaloa. De donde quieren que sea. Y me voy a poner un fleco aquí, miren, cabronas. Un flequillo. Ya ven que antes se peinaban antes los muchachos así. Así de los flecos, así. ¿Dónde vives? Que aún está claro. Vivo en Londres. Ando en París, cabronas. Ahí está, cabronas. Ahí está. Ok, ya me voy a hacer. ¿Qué andan haciendo, cabronas? Ya ni saludan, se pasan, de veras. ¿Ya comieron o no? Dice, Vivi, te explota el boiler. Pareces un pirata. ¿Puedo ser tu pirata, mija? ¿Eh? ¿Dónde quieres que te lleve? En mi barco, en mi barcote. ¿Cómo se atreven? Ahí va, cabronas. Ahí va. Ahorita voy a empezar con las mamalas. ¡Suéltame! Hay un muchacho allá, cabronas. Es que todavía están trabajando acá enseguida. ¡Suéltame! 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 ¿Cómo me llamo, Viviano? Ah, me hubiera puesto aquí el bigote, cabrona. ¿Y por qué no me dijeron? ¡Suéltame! Vivi, cabrona, les pido favor, elevar oración eterna. A ver. A ver, espérense, déjenme ver este mensaje. Dice, oración por el eterno descanso de alma, María Elena. Ay, lo siento mucho, cabronas. Pues ayer me pidieron que rezáramos por ella, ¿no? ¿Cuándo fue? Ay, Padre Santo, que Dios la tenga a su santa gloria. Claro que sí. ¿Te pareces a Vicente Fernández? Ahorita me voy a poner una... ¿Dónde quieren ir a cenar, morras, eh? No traigo mucho, pero sí traigo. Para unas cuantas. Nomás que me gustan... Me gustan las viejas sin chiquillos, ¿eh? Porque, pues, soy codo. Hay unos que hasta tienen acá abajo, ¿verdad, cabronas? Pelillo acá. Hasta abajo acá, bien barbones. Voy a hacer... Bien barbudos aquí. Donde pica, cabronasco. Ya ni uno los puede besar en el cuello, porque luego, luego... Vivi, mi amiga, salió a un restaurante con un muchacho que comenzó a salir. La llevó a un restaurante romántico. Mirando el mar. Cuando ya terminó de la noche, se topó con la mamá de su primer novio. 15 años, el mismo restaurante. La saludó en el pasillo y le dice que ella anda con su compañero de trabajo, pues, de nervios. Que ella se apura para pedir la cuenta y me manda un mensaje en chinga para preguntar qué hace. Jodelia, vas a ensuciar la alberca con esos juguetes cochinos. Esos están empolvados. Los tengo que limpiar. Ay, jodelita. Ay, jodelita. Perdón, cabronas. Estaba leyendo. Pareces el chuve, el novio de Monce. Si ya saben. Bien. Ay, se pasan, cabronas. Imagínense, cabronas. Si tuviera pegue de vato o no. No tengo rastrillo, pero sí tengo para llevarte a comer. Dice, gracias, Lili, por la oración para la mamá de Lili. ¿Qué tenía, cabronas? Pues es que ya ven que van pasando los comentarios. Yo nomás me acuerdo que siempre me pedían qué tenía la señora. Lo siento mucho, Lili. Ahora sí que su alma descanse en paz. A ver, ahora sí los vamos a pintar, cabronas. A ver, aquí. Dice, te pasas de la tanga. No, yo no uso tanga. Yo uso puro boxer. O de jirafa. ¿Cómo voy a andar usando tanga, oiga? Yo sí uso tanga y la uso bien brillosa. Yo no. Yo puro boxer apretado. Cabronas, hay vatos que usan boxers bien retacados, ¿verdad, cabronas? Se pasan, de veras. Más apretados que mis calzones de abuelita. No, de seguro, de seguro, van a decir, írala. Dice, hola, don Vivano. Vivano. Me llamo don Vivano. Viviano. Viviano o Viviana. ¿Cuál te gusta más? Vivano, Vivano. Para tener una cena. Viviana o Viviano. No me baño. Y usas boxers de anaconda. Ay, Dios mío santo. Se pasan, de veras. Ya me pusieron nerviosa. No, cabronas. Mis boxers los tengo que mandar. Mis boxers los tengo que mandar a hacer. Especialmente. Porque ya se imaginarán. Ya se imaginarán, cabronas. Cómo ha de tener el paquetote. Te miras como don Ramón. Cómo se me voltea. Yo tengo que mandar a hacer mis boxers, ¿sí? Porque ya se imaginarán. El bultote. Con los dos, dice Flores. Saludos, Jorge. Eres el señor. No se burlen, ¿eh? No tengo rastrillo. Ni pa' eso me alcanza. Padre Santísimo. No tengo ni pa' el rastrillo, cabrón. Si alguien me quiere mandar, por favor, mándeme por correo. Porque ni pa' eso tengo. Me lo gasté. En el Chao Support. Dice, ¿de qué me perdí? Pues de nada, cabronas. Soy mitad hombre. Y mujer. A ver, cabronas. Vivi, ay, no te aguantas. Estoy jugando, cabrona. Ay, se emocionan. Las cabronas se emocionan. Se pasan de veras, cabrona. No sean cochinas. Me da gusto que te mires mejor. No crean, cabronas. Todavía no ando tan bien, pero aquí andamos, echándole ganas. Calzón, tipo. Oh, my God. Dice, saludos hasta San Luis Río. Ahí va, cabrona, la línea. No está frío. Ay, la jodela se metió al... Cabrona, yo pienso que la jodela me... Me enfermó, cabronas. Ay, jodela, está bien fría el agua. No te pases, dice la Fanny. Tremendo animalón. Te pareces a la que salía en el Messenger. No sé quién es. ¿Cuál será? Ahí está, cabronas. Y eso que no me pité bien, eh. Es que yo... Pues ni les iba a grabar, cabronas, porque andaba bien ocupada. Pero dije, no, les tengo que grabar. Hoy es... Miércoles de loquera. Cuando entró Jodelia... Jodelia? Jodelia entra el... En diciembre, cabronas. La Jodelia. Mr. Berijas, dice la Carla. Sí, cabrona, me llamo el señor Berijas. El Berijón. Mi visita mirará a la muchacha que te hizo la ceja. No sé, cabronas, está embarazada. Pues no ven que ya no la sigo, porque ya ni me acuerdo... Cómo se llama en el Instagram. No ven que me quitaron mi Instagram. Jodelia, bájale la... Que le baje a la esa. Me voy a llamar el señor Ponzoñoso. En septiembre, Vivi, no en diciembre. Me saludas a mis dos hijos, Iker y Tadeo. Saludos, Tadeo y Lalito. Saludos, Tadeo y Lalito. Oh, hasta septiembre, perdón, cabronas. Jodelia, empieza la escuela hasta septiembre. Sí, cabronas, hasta septiembre. Se mira bonito el color de la sombra. Sí, ya, Jodelia, se va a ir, cabrona, ya que se vaya a la escuela. Y pues no hiciste casi videos conmigo, porque no querías. Mañana, mañana va a ser Jodelia video conmigo, eh, cabronas, para que me... Dice que me quiere pintar. Dice que yo la pinto a ella. Y que ella me pinta a mí. Vamos a hacerles una colita, cabrona, hasta siquiera. Y así como los peinamos, como va a toque. Pues sí, cabrón, o a siren, mejor a siren. Aquí tengo mi peine, eh, María. María, ¿no ven qué, María? Así, todo slept. Ah, Viviana. Todo un hombre. Todo un hombre, cabronas. Vivi, suéltate el pelo del lado de la mujer. Ahí voy, cabronas. Pérense, dejen agarrar. Te pasas, cabrona, me hace reír. Ahí, compartan. Compartan. Compartan, si no van a ver. No las voy a llevar a comer, chiquititas. No las voy a llevar a cenar, eh. A un restaurante. Barato, pero bueno. Bueno. Me voy a poner una mitad, la camisa del flaco, y luego la otra mitad, una. A ver. A ver, cabronas. Ponte una camisa azul. Se pasan, se pasan, de veras. Se pasan, de veras. A ver, lo vamos a peinar, que luego dicen que no me peino. Se pasan, de veras. Del calzón cagao. No, pero se mira aquí. Se pasan. Se pasan. Se pasan. Se pasan. Se pasan, compa. Se pasan, compa. Arete, arete. Ah, no más. Qué guapa. Qué guapa te ves, Viviana. Lástima que seas casada. Pero yo no. Ahí va, cabronas. Ahí va. La Viviana anda bien peinada. No más. Quien te viera, Viviana. Ni te reconoces. Bien guapa la Viviana. Ay, Viviana. Hasta cambias. Miren. Hasta cambias, culera. ¿Qué? Que me pongo una liga. Ah, sí. La liga, ¿verdad, cabrón? El Checho. Vivi, ¿qué te pasó en la cara? Soy vato. Yo no me llamo Viviana. Señora. Ya estoy como la Montse. Me tengo que... Yo no me llamo Viviana. Me llamo Viviano. ¿Quieren hablar con Viviana? Ahí va. ¿Qué pasó, cabrona? Aquí estoy. Mi gemelo. Yo soy vato. Yo no soy Viviana. Yo soy Viviana. La que está pintada. ¿Qué? Yo. Yo no soy casado. Yo tengo muchas viejas. Me gustan. Me gustan de a 20. ¿Quién se apunta? ¿Cuál quieres? Córtate el pelo bien corto. Ay, no, cabrón. De por sí me miro fea. Yo no. Yo siempre me miro guapo. Saludos, hermosa. Te pasa. Benedicta. Saludos. Vivi, ¿cómo me divierto? Pues, ¿no quieren salir conmigo? Que porque soy pobre. Ay, no, cabrón. ¿No quieren salir conmigo? Que porque soy pobre. Vamos a... Vamos a pintarlos un poquito así para que se vea más. Ay, la cagué. Para que se mire más chido. De viento o de las 20. De 20 o de las 20. A 20. No, yo nomás gasto 10 dólares en cada vieja que yo tengo. Si quieres, bueno. Y si no, no. No me alcanza para tanta mujer. No me alcanza para tanta vieja. Digan que les fue bien con 10. Yo no estoy para andar regalando el dinero. No soy rico. Entonces, dos de 20 para que sean 40. ¡Ah! De mujeres. No, las que caigan. Me gustan parejas. Gorditas. Flaquitas. Piernudas. Desnalgadas. Me gusta de todo. Yo soy pareja. No importa. Yo no discrimino a ninguna mujer. Porque para mí todas son bonitas. Ja, ja, ja. Me voy a poner acá también. Ahí está. Ahí está. A ver. Avientame un número de teléfono. Ja, ja, ja. Ahí, Viviana. ¡Qué piruja! No, no. Yo estoy casada. Yo quisiera. Pero no. No se puede. San Diego. ¡Anda house! Menos cejas del hombre. A ver. Vamos a ver. Dice que menos cejas. Vamos a quitarlos un poquito para que no digan que estamos madreados. Porque de por sí están muy delicadas. Piden mucho. Andan muy mamonas. Quieren que me quite la ceja. Salió codo, Viviano. No es que sea codo. Es que no tengo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Ya acabamos! ¡Ay, qué guapa te ves, Viviana! ¡Ay! A ver, ¿quién quiere salir conmigo? Soltero. Sin hijos. No pido mucho. Vivo en un departamento de una recámara. Trabajo en un trabajo que pagan más o menos bien. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Eh! ¿En cuántos minutos lo hice? En treinta y tres minutos, cabronas. ¡Qué rápida soy! Rápido y furioso, ¿eh? Por si te gusta lo rápido. Rápido, mija. Dice que me quite la barba. ¡Quítate la barba del lado de la ceja! Ah, sí, cabronas. Es que van a decir, no, está. Así de cabronas. ¿Qué más quieren? ¿Eh? Hombre guapo, trabajador. Le gusta conquistar. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ja, 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 ja. Erika dice que quiere ir conmigo al cine. Deja ver mi agenda, Erika. Si no te llevo mañana mismo. Vivi, tus ocurrencias. Vivi, échate una canción. La canción de Vicente Fernández. Dice, el vigente no es así. ¿El vigente o el Vicente? A ver, mija. Hable claro. Arréglate el candado. ¿Cuál candado? El del pantalón. No, ese me lo voy a bajar al rato, mija. Ja, 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 ja. Hay que tenerlo preparado, cabronas. Para que se baje rápido, para ya saben qué. Vas a parecer, chango león. Dice, yo lo que tú quieras que parezca, mami. Lo que tú quieras. Tu chango, tu camote, tu... No, hombre, Vivi. Pues sí, pero yo no soy cualquier hombre, cabronas. Todavía, todavía me quito la ceja. No, tampoco la voy a tener. Relajen la raja, cabronas. Que Vivi no es mío. Una cachucha. A ver, voy a agarrar una cachucha, ¿eh, cabronas? Tengo que agarrar una cachucha del flaco. Chorilla. Y le haces así, no va, no va. ¿Qué pasó, chiquitas? ¿Qué pasó? ¿Me extrañaron o no? A ver cómo se las pone el flaco, cabronas. ¿Me extrañaron o no, chiquititas? A ver. ¿Me extrañaron? Nadie me avienta un número. Vivi, un saludo. Viviano, yo te invito a los tacos. Pues recógeme ahorita, que estoy puesto. No me gusta tomar cerveza, ¿eh? Eso no es lo mío. Yo tomo tequila. Puro tequila. Ese bigote de Pancho Villa, que... ¿Qué te gusta? Para que no lo vengas a tocar. Ya me voy, cabronas. Vivi, esa línea de bigote, ¿qué es? Lo que tú quieras que sea, chiquita. Ay, Viviano, ¿cómo me hace reír? Para que vean que conmigo no se aburren. Conmigo pura felicidad y risa. Cabronas, no se olviden de mí, ¿eh? Dice, ¿a qué hora sales por el pan? A la hora que tú salgas, chiquitita. Tú nomás avísame. Y ahí voy a estar esperándote. Con el pan bien caliente. ¡Le falta el arete! ¡Ay, cabronas! Pues no tengo un arete chiquito. Todavía andan de delicadas. ¡No, cabronas! Se pasan, de veras. Ya me desgreñé. Bueno, cabronas, yo ya me voy. Ahí está. El Viviano, el bigotón. La Viviana, la maquillada. ¡Mírala! ¡Ah, no, mala María! Me mandó su número de teléfono. ¡Quítelo, oiga! ¡Quítelo! Peínate el bigote con los dedos. Miren. Hasta me puedo hacer trenzas, cabronas. Miren, mi bigotazo. Ahí puedes. Miren. Miren. ¿Eh? Mi bigote largo. Y lo tengo derecho, ¿eh? No lo tengo chino. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué chingados traes? ¡Ja, ja! La fresa me ladra. ¿Qué chingados te cargas? ¡Ja, ja! El flaco tiene cigarros, pero no sé si tiene. No, el flaco tiene cigarros, pero no sé dónde los tiene. ¡Flaco! ¡Compa! ¡Ja, ja, ja! A mí me gustan peludos. Pues aquí está tu peludo, mija. Hasta acá tengo pelos. ¡Ja, ja, ja! Cabrona, se pasan, de veras. ¡Ya me andan chiveando! ¡Cabrona, ni me pelan a mí por andar con aquel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Padre Santísimo! Pues la María que me mandó su número, pero pues le voy a llamar. ¡Viviana, qué país! No, aquí no está Viviana, está Viviano. ¡Ja, ja, ja! Ofelia dice que le gusto más de mujer. A ver, ven. Ven. Mira la fresa, nomás se me queda viendo. ¿Qué chingados? ¿Qué quieres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, cabronas! Bueno, yo ya me voy. ¿Qué están haciendo? ¡Saludos, Olga! ¡Combie, Olga! ¡Combie! So we can go on a date. Tengo siete hijos y el más grande come mucho. Dice Linda. No, entonces no lo traigas. Nomás tú vente. Tú nomás solita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy, cabronas! A ver, ya la Viviana pobrecita ni la pelan, cabronas. Y eso que se peinó, ¿eh? No anda bañada, pero sí anda bien peinada. Yo les enseñé mis músculos, cabronas. ¡Iren! ¿Eh? Con esto las voy a levantar. Las voy a levantar para que me hagan de comer. ¿Eh? Con esto, iren, las voy a agarrar así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ofelia dice que no eres bebecito, eres bebesote. Mira, mija, así te voy a levantar. ¿Eh? Con un dedo, iren. ¡Ja, ja, ja! Dice la Fanny que le gustan peludos. ¡Ja, ja, ja! ¡Padre Santísimo! Miren, cabronas, andan bravas, ¿eh? Come pick me up. I don't have a car. You pick me up. No, no tengo carro, cabronas. No. Me tienen que recoger. Si quieren andar conmigo. Si quieren andar con este vato, me tienen que recoger. Miren. Yo les doy pa'l gas. Te pareces al Chompiras, dice la Juana. ¿A quién es ese? ¿Cuál es tu WhatsApp? Te mando dinero. Hasta dinero me van a mandar. ¡Padre Santo! A ver, tóquenle aquí, cabronas. Tóquenle pa' que vean. Que yo hago puro ejercicio. ¡Ja, ja, 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 ja! No, ya, 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 ya. ¡Andan bravas! ¡Uh! ¡It is hot in here! No, y luego está haciendo un calorón, cabronas. Está haciendo un calorón. Dice, Vivi, eres buena para actuación directo al Hollywood. Dice Dorina. Dice Reina, you're funny. Thank you. Bueno, cabronas. Bueno, cabronas, espero que les haya gustado. Recuerden que los miércoles siempre va a haber algo que hacer. Como los miércoles, no más. No más los miércoles, eh. Ya, ya van a querer que todos los pinches días me ande haciendo pendejada y media. No, dice que haga la voz de hombre. No. Hace tiempo, sí, ya ven que andaba bien ronca. No, no, ya no la quiero tener de hombre, eh. Mucha gente me decía, ay, te oyes como hombre. Ay, no, qué feo. Se siente andar ronca, la neta, cabronas. Hace rato sí me dolía la garganta, pero porque me he estado durmiendo con el abanico, pero... Andar ronca es una de las cosas más feas, eh. Se siente bien culero. Ok, cabronas, yo ya me voy. Ya les voy a subir. Ay. Síganme todas mis redes sociales. Síganme, eh. Call me. Llámeme. Ah, no, no me pueden llamar. Yo soy casada, cabronas. A ver. Vamos. Les voy a enseñar mi canal, eh. Ay, ya tiré la gorra del flaco. ¿Qué andan haciendo? ¿Ya comieron, cabronas? A ver si les gusta mi video. No es largo. Es que no sabía qué hacer de video, cabronas. Vivi, ¿cómo estás? Ya me siento mejor. Lo más que hace rato me tomé unas pastillas. Dice mi bebito. Fui, fui. Dice Lisa. Ahora sí eres un bebito. Fui, fui. Dice. Van a ver, cabronas. Se pasan de veras. Del calzón, cacao. Ahí va, ahí va, ahí va. Solo te falta cantar la canción de los temerarios. ¿Cuál, cabronas? La canción esa que está de, en el, en el TikTok. ¿Cómo se llama esa canción? Ay, ¿cómo se llama esa canción? No, yo no me la sé. That song. Que está en el TikTok, que está en el TikTok, que todos la cantan. El que, el, el que todos la cantan, cabronas. Dice, sí, ya comimos, tú, ¿qué comiste? Sí, está duro el conejo. Ah, pues, mira, mija. Tócalo. Te levanto con una mano. Miren, este es mi canal, eh. No sean así, síganme. Ah, no, síganme a mí. A él no, él no tiene, él no tiene página. Miren, cabronas. Sorry. Oh, what's going on? Ahí está, cabronas. Este es mi canal de YouTube. Ahorita les voy a subir un video, un video nuevo, eh. Ya vamos, ya vamos, Paul Millón. Ya vamos, Paul Millón, cabronas. Checho. What are you doing, fool? I'm a man and a woman. Mira, Checho. Ay, ay, el Checho. El Checho me miró y se cayó el celular. Joderle, ¿por qué me títes esa cosa? Tú ya estás encochinando. Ahora sí, ya se me quitó lo... Y ahora sí, ya salió la Viviana. Ya salió la mamá. Cabronas, les voy a poner mi video, eh. Para que lo vayan a ver. No sean así, cabronas. Si no, se les va a guardar las nalgotas. A ver, échale para el agua. Dale para que tome agua. Ahí va. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, esa canción. Ah, cómo la toca, me dan el TikTok. Ya no sé. Que no te puedo olvidar. Sepa la madre. Yo no me la sé, la neta. Yo nomás la veo y que la ponen y que la ponen. Yo no me la sé, cabronas. De la muchacha chula. Esa la canta de Espinosa Paz, ¿no, cabronas? Que de la muchacha chula, que de Monterrey o de dónde es. De Chihuahua. Miren, se me olvidó a ponerme hasta iluminador. Fíjense, cabronas. Se pasan, de veras. Como se atreven. Imagínense los que me están viendo. Han de decir, ¿eh? ¿Qué trae esta pinche vieja loca? Cabrona de la Jodelia. Me trajo los white pigs que me mandó José para lavarse el culo, para limpiarse la cola. Mira. Checho. ¿Por qué hiciste eso? Ey. Párale, hijo. Espérese, cabronas. Checho. ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué le avientas eso? Mira, mira lo que aventó la Jodelia ahí adentro. Pues ahí, fíjate. La Jodelia quiere meter todo a la alberca, cabronas. Te pasas del calzón. Ya me llegó la notificación. Vivi, se mira bonito. Ya entró. No, Jodelia todavía no. Aventó esa cosa que estaba en el cabrón. Jodelia, lo tenía adentro. Ya se están peleando, cabronas. El Checho y la Jodelia. Ya andan peleando. Viviana Ochoa, mi canal. Ahí está, cabronas. Déjala ya, Checho. Ya vete para allá. No se peleen. Porque la Jodelia también está metiendo las cosas. Ya, Jodelia, ya se va a hacer la víctima. Ay, no, cabronas. Les digo. No, no le pegó. Yo estaba ahí viendo. El Checho me mojó. Ay, el Checho me mojó y está en la alberca la Jodelia. Ay, culerilla. Miren, cabronas, la Jodelia. Dice que el Checho la mojó y ella la alberca. Así o más, mamona. Jodelia, te están viendo. Salúdalas. No manches. ¿Cómo que te mojaron si estás adentro de la alberca, mija? No, pero no tienes que tirar agua. No se peleen. Son hermanos. Tienen que respetarse. Checho, respeta. Jodelia, respeta. ¿Verdad, cabronas? Porque luego se andan peleando. Ya vete para allá, Checho. Adiós. Aparte de tu barba, Viviana, tus nalgas que te caen. Esa es pura grasa. Yo no me he operado. La que se operó la Viviana. Yo fui la que me operé, no él. Bueno, cabronas. Vayan a ver mi video en mi canal, cabronas. Apóyenme y gracias por...